A la magistrada Carmen Mancebo Acosta. La magistrada Carmen Mancebo Acosta. La magistrada Carmen Mancebo Acosta. Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez y a los demás miembros que honran este digno consejo. Soy Carmen Mancebo, oriunda de Pedernales. Ya he llegado a una etapa de mi vida donde creo que debo seguir aportando ya con otra visión de futuro para dejarle a las nuevas generaciones un contexto social más acabado, más innovado, pero sobre todo un contexto social humano, donde la dignidad humana sea necesariamente el estandarte de todo lo que transversa la Constitución de la República. Y que esto no sea un mero formalismo, sino que podamos sentirlo de manera viva y proyectarlo en cada uno de los estamentos de la sociedad. En ese sentido, los invito de manera cortés a que verifiquen mi expediente, donde se puede verificar el consumo de horas que tengo para prepararme de manera eficiente y oportuna. En ese sentido, podemos decir que tenemos 32 años al servicio del Estado, 11 de ellos en dependencia de la Procuraduría General de la República y unos 21 años con el Poder Judicial. Hemos mantenido una conducta correcta, puedo decir que soy humana, pero hemos mantenido una conducta correcta, lo cual me da el mérito legítimo de atreverme a presentarme ante ustedes y ante la población. Tengo unos cuatro posgrados, la mayoría de ellos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tengo también uno con el País Vasco, sobre sociedad y democracia. Estamos actualmente terminando con la Universidad de Castilla-La Mancha, un máster auspiciado por el Consejo del Poder Judicial sobre justicia y derecho constitucional. Hemos participado de manera activa en congresos internacionales sobre el derecho constitucional. Como se puede verificar, estuvimos realizando vía digital o virtual una capacitación de ocho meses con el Instituto Iberoamericano para Altos Estudios de Venezuela. También hemos estado en Colombia en más de una oportunidad, siendo la última en Cartagena de India, para escuchar de nuevas formas de ver la cosa pública, como es la transparencia a través de la justicia abierta o de lo que son los portales que deben tener cada una de las instituciones a propósito de demostrarle a la ciudadanía que todo lo que hacen se corresponde con el deber ser. Es decir, que en los portales debe estar toda la información debida de cómo se maneja, no solamente el presupuesto, sino cada una de las personas que lo componen. Tengo más de 20 años siendo docente, tanto a nivel de grado como posgrado. También contamos con más de 20 años colaborando con la Junta Central Electoral para preparar los equipos humanos que van a hacer posible la administración, el control y la dirección de los colegios electorales próximamente. Eso ya llevamos unos 20 años. Es una labor muy encomiable, a pesar de que algunos me dicen, pero Carmen, ya tú no estás para eso. Pero yo sí estoy para eso. Porque el ser humano siempre tiene que estar acorde con lo más simple de la sociedad. Algunos ven esa labor como ya no propicia de un juez de corte, pero yo la veo tan propicia como cuando me inscribí en la escuela con 7 años de edad. Como le digo, me siento altamente capacitada por los méritos que he acumulado de manera personal en términos de la sociedad y también como madre. Como servidora pública, los hechos están ahí. Y estoy a la disposición de ustedes para que me cuestionen. Muchas gracias. Pregunta del magistrado presidente. Carmen, ha sido juez durante 21 años. 21 años. ¿En cuáles áreas fundamentalmente ha trabajado? Sobre todo, administrando justicia y haciendo sentencia. Gracias, magistrado. Iniciamos por el municipio de Oviedo. Ahí tuvimos cuatro años, desde el 98 hasta el 2002. Por la forma como me comporté en el municipio. Y qué bueno que el excelente consejero esté acá, porque creo que dejé una impronta decente con mi comportamiento y cómo estructuré todo lo que allí encontré. Me entregué de tal forma que la Suprema Corte de Justicia vio en mí un potencial y me trajo cuatro años después al distrito con un ascenso y un traslado a la jurisdicción de NNA, donde tuve 11 años en primera instancia. Luego, aproximadamente dos años en la Corte, solicité mi traslado para el área penal porque entendía que los niños crecen, los adolescentes crecen. Y ya yo me sentía en una condición muy favorable para desde la jurisdicción ordinaria defender y proteger y preservar los derechos de ese grupo minoril de la sociedad. Ahora estoy en la sala penal de la Corte del Distrito, donde llevo unos cuatro años, haciendo lo que me corresponde como juez. Prácticamente he abandonado la docencia, si se quiere, porque cuando llegué allí me di cuenta que ya se habla de asuntos mayores y mi tiempo tenía que entregarlo de manera completa para poder dar respuesta cuando se me llamara. Diputado Camacho Magistrada Carmen, usted está ejerciendo, como es de la Corte Penal, usted está consciente que hay un malestar que la población percibe y que afecta a los usuarios del sistema judicial, que es la mora, la mora en los fallos. ¿Tiene usted alguna estrategia definida para, en caso de que nosotros le seleccionemos como juez de la Suprema, o ayudar a que ese mal sea borrado en beneficio de los justiciables? Bueno, diputado Camacho, debo decirle que la mora tiene un porqué, tiene una causa. Las cosas no se dan así por así, tiene una causa. Una de las magistradas que me precedió la tarde de ayer decía que los jueces tienen que estar en lo suyo. Bueno, mire como yo acabo de decir que prácticamente abandoné la docencia porque entendía que estar en la sala penal, la primera sala penal del Distrito Nacional de la Corte no era juego, sino que tenía que dedicarme por entero, agotar las jornadas que haya que agotar, aún sea sobre las cuatro y media que es el horario oficial. De tal manera que esa es una de las primeras cuestiones que hay que observar. El juez debe estar en lo suyo. Esto fue lo que usted decidió y para eso le pagan. Otra cosa que la veo de muy buena gana es la impronta que el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, está llevando a cabo como son los centros de mediación. A la población también hay que desmontarle la cultura de que todo vaya a los tribunales porque esto además tiene un beneficio incalculable para la población. Cuando dos personas tienen la habilidad o la capacidad de participar en sus propios asuntos, lo que sale de ahí es bueno. Los vecinos que se estaban jalando los cabellos por el peito de los hijos ahora llegan con otra paz. No hay un tercero, como somos los jueces, que hemos intervenido de una manera, vamos a decir, dura, sino que las partes han podido buscarle solución a sus conflictos a través del centro de mediación. Entonces, tomando en cuenta esos beneficios que son tangibles, eso no es formal, son tangibles, los beneficios que creo incluso que pudieran hacer más bien que las fiscalías barriales o comunitarias. Porque cuando hablamos de fiscalía, el solo concepto ya trae, pero cuando hablamos de mediación, es un término totalmente que relaja. Entonces, haría eso, propiciaría, obviamente, porque no pretendo ir como presidenta de la Suprema, me conformo con ser miembro de una de sus salas. Entonces, propiciaría con el presidente de turno que se siga ampliando en los departamentos más vulnerables o que más concentración de casos hay, a propósito de lo que acabo de decir. También otra cosa que haría es cara a cara. El juez tiene que salir de los despachos. El juez tiene que salir de los despachos. ¿A qué? Hacerle saber a la gente con charlas, al pueblo llano, de que se puede solucionar los conflictos sin la necesidad que intervenga un tribunal. Eso es también lo que haría. También pudiera, yo me considero, y lo digo de manera humilde, porque entiendo que el hombre que no se conoce a sí mismo, no conoce nada. Yo me conozco, sé cuál es mi capacidad lógica, mi capacidad de razonar, mi capacidad de ayudar, de participar, y de las cosas que haría es, también a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia, propiciar iniciativas legislativas en la materia que corresponda, porque uno tiene ahí los expedientes y se encuentra con muchísimas falencias, que el legislador no lo puede regular todo, y por eso tenemos la capacidad de interpretar. Entonces, frente a eso, las interpretaciones muchas veces no dan el todo de lo que se quisiera para la resolución de las cuestiones, sino que es propicio que hayan legislaciones, ya sea que se modifiquen o que se creen, para poder poner la cuestión como debe, a propósito de servir una justicia sencilla, una justicia sencilla, porque eso es lo que somos los jueces, resolver situaciones que lejos de provocar un mal entre las partes, porque a veces decidimos casos que ni uno ni el otro está conforme. Hay que buscar la forma, pero eso está con esa pasión de entrega a mi trabajo, de buscar esas alternativas que las hay en un mundo moderno, globalizado, otros países están a la vanguardia de situaciones que nosotros todavía la tenemos como el cúmulo de los expedientes. Entonces, también propiciaría un levantamiento real de por qué en unos casos, tomando en consideración la cantidad de habitantes, porque esa es una variable, pero también por qué en algunas jurisdicciones se acumulan tantos casos. Hay que ver cuáles son las causas para, entonces, ir a atacarla y conseguir el propósito que queremos. Senador Baliza. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, magistrada. Buenos días. Dos preguntas, rápido. ¿Usted ha sido sujeto a juicio disciplinario? Sí, señor. Si quisiera compartir las causas o las razones, sé que el caso fue desestimado, fallado a su favor, no sé el término exacto. Sí, porque esa era la resolución que tenía, no había otra. ¿Qué resulta? Nosotros, Dios no se equivoca y Dios te pone en el lugar donde tú puedes crecer, donde tú puedes dejar esa herencia de cosas buenas. ¿Qué resulta? Nosotros tenemos el mérito, y también lo reconoció la Suprema anterior, de que tuvimos lo que hoy se ha dividido como en seis o siete partes. Nosotros teníamos el distrito, todo lo que es la provincia, teníamos lo que es la instrucción, teníamos lo que eran las entrevistas, en fin. Nosotros estábamos ahí desde las siete y media de la mañana, y me iba hasta las siete de la noche. Pero también posibilité con la Suprema Corte para que los empleados trabajaran sábado y domingo para descongestionar. Hicimos una labor preciosa. ¿Qué resulta? Que hubo un caso donde nos inhibimos. Hubo una falta de comunicación de la secretaria que habían fijado ese expediente para que una magistrada de paz viniera a resolverlo. Yo me dirijo a mi audiencia, ya después de haber llamado al Ministerio Público más de una vez, que está en la segunda planta, estoy hablando de NNA, y me dicen, magistrada, pero ella bajó. Yo agarro mi lente, agarro mi código y procedo a ir al ambiente donde se conocen las audiencias. ¿Qué resulta? Que cuando yo abro la puerta, me encuentro con la sorpresa de que se está pasando audiencia. Esa era mi sala, por muchos años. Y cuando yo veo eso, simplemente le digo a la secretaria, fulana, por a mí no me avisaron. Eso no puede volver a pasar. Eso fue todo. Eso fue todo. Al punto de que fue todo, que la magistrada, con que hubo ese incidente, le dijo a los jueces, pero yo no pensé que te iba a llegar aquí. Y quiero decirle una cosa, distinguido, senador Paliza, que es como mi hija. Es como mi hija, ella debe estarme viendo. Es como mi hija. A partir de ese momento, nació una amistad tan profunda, que yo le dije a ella, tiene un hijo, tiene unos tres años. Cuando tu papá y yo nos encontremos en la clínica, vamos a pelear, porque si él llega primero que yo a ver ese nieto, vamos a tener problemas. Por eso le digo que Dios sabe lo que hace. Eso fue todo, no más. No más. Magistrada, otra parte, algo que es común en el debate de la relación entre jueces y usuarios del sistema, ya sea demandados o demandantes, es la conversación o socialización que se tiene con los jueces. Me explico. Hay jueces que reciben partes, casos, hay jueces que no reciben. Hay jueces que reciben en salones públicos. Hay algunos que reciben hasta en su casa. Su visión sobre ese tema, ¿es usted una jueza? ¿Qué vínculo o relación tiene usualmente con los usuarios que corren por su sala? ¿Y cuál cree que usted debe ser la conducta del juez en relación a ese particular? Gracias. Primero le voy a decir cuál es mi postura. Y le voy a dar dos casos específicos. Que luego yo misma me dije, Carmen, pero tú eres un poco fuerte. Estando en NNA, se me presentó un diputado. Y me dice, mira, hay un caso de Cristo Rey y esto y lo otro. Usted sabe que yo le contesté. Y usted no fue quien hizo la ley. No le quedó más remedio que pararse e irse. Se me presentó otro caso. Pensión alimentaria. Estoy en mi despacho, trabajando, bla, bla, bla. Va la secretaria y me dice, maitrada, ahí la está buscando el general fulano de tal. Que usted lo mandó a buscar. Que yo lo mandé a buscar. Sí. Digo, no, hágalo pasar. Allá va con su esposa. Me dio mucha pena porque sentí vergüenza ajena. El hijo le dijo que yo lo mandé a buscar. Y el papá, me voy a reservar el nombre porque es una persona muy conocida. Y el papá fue con su mamá, o sea, con su esposa, al llamado que yo lo mandé a buscar. Y yo le dije, mire, ¿usted conoce a su hijo? Sí, maitrada. Y usted conoce que él miente. Se quedó callado. Pues le mintió. Le mintió. Usted me disculpa. No le mandé a buscar. Porque además no tengo por qué mandarlo a buscar a él. La cuestión es que se me presentaron esos dos casos en NNA. Aquí donde estoy ahora, como le digo, es un asunto duro. Yo, por lo que implican los casos que llegan allí, gracias a Dios, no se me ha presentado. No se me ha presentado. Y déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Que creo que no se han presentado porque yo tengo una línea que me ven como dura y como muy... Entonces, tengo un problema que a veces yo digo, ay, calme, pero no sea así. Porque si usted se atreve a pedirme, entonces voy contrario. Para que no quede duda. Entonces voy contrario. Si usted se atreve a acercarse, a pedirme. Esa es Carmen Mansego. Una persona de pueblo, de pedernales, personas muy amistosas, muy básicas. Porque así soy yo, una persona básica. Pero con unos que no es tan fácil de... Con la ley y la constitución, nos vamos a donde usted quiera ir. Pero de manera chanchullera, yo no conozco eso. De hecho, reprocho cada vez que voy para mi sala, que debo cruzar parte de lo que es la Junta del Distrito, donde se sacan las actas de nacimiento. Y yo digo, pero, ¿y es posible que esto no sea corregido? Que usted vea todavía a esta altura de Juego Buscones. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, desde ahí, esa es Carmen Mansego. Una persona que no provoca situaciones más que las que son correctas. Y le voy a dar otro dato. Ahí, porque ahí está. Yo tengo un caso cursando la Suprema Corte de Justicia. Por una demanda en daños y prejuicios. La intentamos nosotros. Tuvimos ganancia en primera instancia. Ganancia en segunda instancia. Uno de los magistrados que participaron ahí, es como mi hermano. Y no se dio cuenta que ese era yo. Va a tener tres años ya esperando fallo en la Suprema Corte de Justicia. Y ningún juez, lo digo públicamente, puede decir que Carmen Mansego sea personado en la Suprema Corte de Justicia detrás de ese caso. No me quite el sueño. Y que coja el ritmo que ellos quieran dar en el sentido de cuando le toque fallarlo. Yo soy una mujer totalmente limpia, gracias a mi Dios, que me ha mantenido de esa forma. Un poco enérgica así soy. Maestra, el tiempo terminó, pero le vamos a permitir a la diputada Castillo que haga una pregunta adicional. Queremos que la pregunte a la diputada. Gracias, Maestra. Gracias, señor Presidente. A mí me ha llamado la atención su exposición. Sobre todo con un asunto que es un gran problema que tiene la justicia dominicana, el tema de las moras, que preguntó el colega Camacho. Realmente, Tomás, si usted puede identificar este caso o este problema más, otro problema más, que tiene la justicia dominicana para poder nosotros hacer un abordaje. Si existe, usted entiende que se necesita una legislación, no vamos a decir especial, sino reforzar nuestra legislación, ya sea con respecto a los códigos o cualquier otro aspecto, para que haya menos dificultad en la aplicación de justicia en la República Dominicana. También me llamó la atención algo que usted dijo, que es la función del juez versus el ejercicio docente. Usted dijo, el juez debe estar en lo suyo. Creo que eso es muy importante. Y el tema de las moras está muy relacionado con esto. Asumir esta responsabilidad, yo creo que debe haber también desde la Suprema Corte de Justicia algún tipo de controles o disposiciones para que requisitos, quizás, restricciones, para que se pueda compartir la carrera docente, pero de una manera que no intervenga en lo que puede ser la administración del tiempo en su responsabilidad primaria. Me remito de nuevo a la pregunta. ¿Qué tipo de legislación cree usted que hace falta para fortalecer más el sistema judicial en la República Dominicana? Gracias, distinguida diputada. Creo que prácticamente todo está dicho y todo está hecho ya. No hay nada nuevo entre el cielo y la tierra, dice Eclesiasté. Le repito, los jueces, si una de las causas que creo que usted me dice que se ha identificado, es que los jueces no están en los despachos las horas que le corresponden. Entonces, ¿qué resulta? Que el juez debe dar clase, porque es una forma de ir llevando a las nuevas generaciones. Compartir conocimientos. Compartir conocimientos. Pero, nosotros vamos a las cuatro y media. De manera excepcional, pudiera extenderse. Entonces, de un 6 a 10 queda muy bien. Y de manera excepcional, con permiso del Consejo del Poder Judicial, pudiera hacerse otra cosa, dada que la ley de carrera judicial establece esos permisos para uno poder seguirse capacitando y también dándole al que necesite el conocimiento. Entonces, entiendo que no es un asunto de ley. Es un asunto de responsabilidad. Bueno, yo me refería con respecto a la… Me refería básicamente con respecto a la legislación, es el soporte sobre controles difusos que tienen algunas disposiciones y la normativa también en ese sentido. Pero me siento satisfecha con la respuesta que usted ha dado sobre la necesidad. Y es un enfoque que tenemos que tener sobre el evitar que un caso tenga 10 años, 7 años y demás. Y sea por, muchas veces, por la falta de dedicación al tiempo correspondiente que debe tener un juez en sus asuntos de lugar. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Y mucha suerte. Gracias. Gracias.